¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Arredondo y Buenos Aires, Argentina Nos vamos a ver por primera vez en el evento K-Pop Stars en el Teatro Vorterix Este 25 de mayo, yo sé, es viernes, pero es feriado, así que tranquilo si hay tiempo Me informa que las entradas VIPs ya se agotaron, los 100 hermanos ya se agotaron Pero todavía hay entradas para la entrada general, donde pueden ver mi show Voy a dar un show ahí de 30 a 40 minutos y voy a presentar ahí mi Rose It Yourself Challenge Lo van a ver por... bueno, lo voy a presentar por primera vez en Argentina, así que espero que les vaya a gustar No sea ronomen Y también, por si fuera poco, también se van a vender posters autografiados por mí, obviamente, no sé por quién más Con fotos inéditas, exclusivas, que no se van a subir, no se han subido en ningún lado, así que yo que tú voy Los espero ahí, Buenos Aires, Argentina, nos vemos Yes, of course